¿Se separan el gran duque Mats de Munchen y la millonaria Lina de Lampedusa? Pero es que se habían unido alguna vez. Todos los viernes por la tarde. Como la revista sale los sábados, por eso preguntamos si se separarán. A las lectoras les enervará que pueda terminar este idilio. ¿Y qué les diremos en el próximo número? Publicaremos esta entrevista que le he hecho hoy al marido de la millonaria, en la que le pregunto qué opina del asunto. Buen golpe. ¿Y qué opina el marido? Se reserva la opinión, de momento. Eso le dará mordiente, ¿no? Sí, porque hará que nuestras lectoras se dividan unas a favor y otras en contra. Con permiso. ¿Qué hay? Este señor que desea verle. Leonardo, ¿uno bajito? No, señor, alto y recio. No sé, páselo al despacho. Y para usted, señor Solana, recordarle que esa señorita... Espere un poco más, voy enseguida. Bueno, ¿y qué hacemos esta semana con el fotorromance? Cargárnoslo, director. ¿Pero así por las buenas? Por la montaña de protestas que ha provocado el capítulo anterior. ¿Y qué tenía? Un desliz peloso. El padre de la protagonista se oponía enérgicamente a que la hija tomase drogas antes de almorzar. Las lectoras protestan de que saquemos estos personajes de mentalidad apolillada que pueden dar tan mal ejemplo a los otros padres. ¿Y con qué llenamos esa página? Podemos darle otro golpe al Playboy Ansúrez. Ahora, por lo del bigote. ¿Qué le pasa al bigote de Ansúrez? Que se lo ha afeitado ante ayer. Ah, interesante. La semana pasada decíamos... El corte de melena de cierta dama sudamericana tiene algo que ver con los caprichos del Playboy Ansúrez. Exacto. Y ahora podemos decir, ¿la desaparición del bigote de Ansúrez tiene algo que ver con los caprichos de cierta dama sudamericana? Y eso indudablemente enervará a nuestras lectoras. Garra periodística. Darle salida. De acuerdo, director. Gracias por ver el video.